¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias en Canal TVU. Comenzamos con un vuelco en el caso del robo de fusiles en el regimiento Chacabuco. ¿Se acuerda que ayer le contamos que dos sentinelas, dos guardias armados habían sido asaltados por delincuentes? Bueno, ahora esas dos personas están detenidas, pues habrían tenido algún grado de participación en el ilícito. Estos allanamientos se forman parte de las últimas deligencias encabezadas por carabineros. Y es que durante las últimas horas se fueron varios los operativos que se desarrollaron por el robo de ayer de 12 fusiles de guerra dentro del regimiento Chacabuco de Concepción. Recordemos que dos sentinelas que se encontraban en la guardia fueron asaltados y heridos por desconocidos. Sin embargo, con el paso de las horas no solo se logró recuperar uno de los fusiles en marca Famae, sino que también detener a tres personas. En tiempo récord se pudo por lo menos recuperar uno de estas armas y tomar tres personas detenidas las que fueron puestas a disposición tanto de la Fiscalía Militar como del Ministerio Público. El arma fue recuperada en la ciudad de Concepción y fue en estos momentos periciada por el laboratorio de criminalística, la hogar de carabineros. Fue en esta casa donde se encontró el armamento, todo gracias al testimonio entregado por los sentinelas, que tras varias inconsecuencias en sus declaraciones, dieron un vuelco en este caso. De ser víctimas del asalto pasaron a ser autores del delito. En razón de que se han producido contradicciones en las versiones y hay antecedentes policiales que la Fiscalía tendrá que evaluar ahora para determinar cuáles son los verdaderos responsables. Pero se encuentran detenidos los dos conscriptos y una tercera persona. Detenidos por ahora en el regimiento y a la espera de lo que determine la Fiscalía Militar, se encuentran estos dos jóvenes conscriptos que deberán seguir aportando con la investigación para lograr la recuperación del segundo fusil. El fusil que falta, el que estamos investigando, tenemos varias líneas investigativas, hay varias hipótesis al respecto, seguimos trabajando para poder recuperarlo y eso es lo importante. En tanto, el tercer detenido, quien ya no pertenecía al ejército y mantiene antecedentes por desertor, fue formalizado durante esta jornada por receptación de arma prohibida. La incautación del arma en el dormitorio del imputado eran suficientes para establecer que había cometido el delito de la ley de control de armas, además de una eventual receptación. Y por la gravedad de esos delitos, el tribunal estimó que procedía a la medida cautelar de prisión preventiva. Tres meses de investigación fue el plazo que se otorgó en esta formalización, que eso sí, no estuvo ausente de más sorpresas. En pleno control de detención y por petición de la Defensoría, se declaró ilegal su detención por requisitos formales. En primer lugar, no existía flagrancia, es decir, habían pasado más de 12 horas desde el hecho hasta el momento en que se produce la detención. En segundo lugar, existen diligencias autónomas por parte de funcionarios, no existe ninguna instrucción previa del Ministerio Público. A mi representado se le efectuaban preguntas autoincriminatorias y además no se le efectuó la lectura de derechos previos a la entrada a su domicilio. Y es que pese a no cumplir con la flagrancia, se decidió formalizar de igual manera a este sujeto de 21 años por ser considerado un peligro para la sociedad al mantener en su poder un armamento de guerra. En tanto, las motivaciones de los sentinelas aún deben ser reveladas en la medida que avance la investigación. Cambiamos de tema, la anorexia y la bulimia corresponden a trastornos en las conductas alimentarias. Las cifras son menores a las de la obesidad en Chile, por ejemplo. Sin embargo, son patologías problemáticas que afectan mayormente a la población adolescente y que siguen preocupando. Eso no es un desayuno. Un café tampoco. Hasta los huesos es una película que retrata la vida de una joven que sufre anorexia y que evidencia cómo su mente y cuerpo cambian al padecer este trastorno en su conducta alimentaria. En Chile, los datos sobre estos problemas principalmente se relacionan con la obesidad y claro, un trastorno no menor considerando que el 34,4% de los chilenos sufre sobrepeso según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero, ¿qué sabemos de la anorexia y bulimia? Según datos del Colegio Médico, cerca de 500.000 jóvenes entre 14 a 30 años las sufren con un 20% de mortalidad. Pero obedece a dos factores que diría que son los más importantes. El primero, la presión social. Hoy día la sociedad transmite modelos muy poco realistas que tienen que ver con la presencia de síntomas depresivos a causa de alguna situación ambiental o derechamente algún tipo de padecimiento o condiciones especiales en su estructura de personalidad que está en desarrollo. Algunos adolescentes concuerdan en que la sociedad juega un rol protagónico. Y sobre todo en las mujeres porque ya que hay harto como bullying, ya ha habido como harta discriminación porque ya es muy flaca, es muy gorda, entonces es igual que esa buena la afecta. Se golpea el prototipo que hay hoy en día que no va a cambiar quizá cuando van a seguir haciendo eso para ser flaca. Pero hay que diferenciar estos trastornos. La bulimia es cuando la persona sí se alimenta, pero tras el acto busca eliminar rápidamente de su cuerpo lo ingerido. En tanto, en la anorexia se limitan a no probar la comida. Por ejemplo, en el caso de la bulimia, la mayoría de las personas tienen una ansiedad muy marcada. Entonces, esta ansiedad hace que caigan en estos cuadros de atracones, ya. Entonces, son personas que tienen una autoexigencia muy marcada. Y en la parte de la anorexia el tratamiento es distinto porque ahí lo que se enfoca es tratar de sentir tranquilidad, ya, de dar horarios más establecidos, pero sin sentir que ellas comen una excesiva cantidad de ingesta. Claro está que en estos problemas comer o no comer es la consecuencia de otras deficiencias en él o la afectada. Por ello, la especialista enfoca su terapia más allá de la nutrición. Lo que yo trato de hacer, de enfocar el tratamiento, es usar medicina complementaria, ya distintas técnicas que yo hago acá, pero también abordarlo desde la parte nutricional con auriculoterapia para calmar estos sentimientos de rechazo hacia mí misma. Entonces, de esa forma, las personas logran equilibrar su mundo emocional y logran comer sin culpa. Pese a que tanto la bulimia como la anorexia son enfermedades que se ubican en un escalón más abajo de la obesidad, son preocupantes. Por ello, el rol de la familia es fundamental para detectar a tiempo estos trastornos en los jóvenes. Y volvemos a lo policial. Tres vehículos fueron recuperados por carabineros. El operativo permitió revelar un nuevo modo de operar de los antisociales. Se trata del gemeleo o clonación de autos. Este registro es parte del procedimiento que la sección de encargo y búsqueda de vehículos se realizó durante esta semana. Lo que se ve allí no solo es la revisión y posterior incautación de un auto, sino que también la detención de este sujeto de 26 años, quien se dedicaba a robar en el Gran Concepción. A este operativo se suma la recuperación de otros vehículos robados en los últimos años. Se logró la recuperación de estos tres vehículos, los cuales la modalidad de trabajo que tenían los delincuentes era sustraer los vehículos y por medio del blanqueo o gemeleo de estos para que estos fueran nuevamente ingresados al sistema económico de la comuna. Hay una persona detenida, un hombre mayor de edad, quien fue detenido y puesto a disposición de los tribunales por receptación. Sin embargo, este procedimiento oculta algo más. Todos los vehículos recuperados portaban placas patentes robadas de otros autos de similares características. El objetivo, ocultar su verdadera identidad. Esta nueva forma de delito se conoce como gemeleo o clonación de autos. Es una condición o una situación de trabajo que tienen los delincuentes, en la cual una vez que ellos sustraen el vehículo, ubican el vehículo, lo sustraen y con la finalidad de ingresar de nuevo el vehículo al sistema legal, a la circulación legal, hay tres modalidades. Se recuperan o se roban patentes de vehículos que sean de las similares características, se vuelven a re-inscribir o transitan con patentes falsas. En su mayoría, las placas de patentes falsificadas serán elaboradas de manera artesanal, donde se adulteraron parte de la serie identificatoria. En tanto, el sujeto detenido, que por cierto mantenía antecedentes, quedó a disposición del Ministerio Público. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la Generación Centenario. ¡Y nos trae 4.000 millones! ¡Chao, jefe! MST MST Atención personalizada Los mejores precios Stock garantizado Asesoría profesional a sus proyectos MST Todo en materiales de construcción MST Acceso costado a Avenida Jorge Alessandri Técnica líder en importación y distribución de perfiles de aluminio Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo Cristal laminado inastillable Y accesorios y quincallería Gran stock para cubrir las demandas del mercado Y despacho a todo el país Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales Y armado de cremopaneles Tecnical 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales Diagnomed Cuenta con servicios de laboratorio clínico Ecografía, mamografía, escáner, rayos X Resonancia magnética Y modernas tomas de muestra Venta de monos digitales Forasa e Isapres Amplio y cómodo estacionamiento Exclusivo para nuestros pacientes Casa Matriz Avenida Fins Poliente 39 Concepción Su cruzal es Lomas de San Sebastián San Pedro de la Paz Y Chillán Diagnomed Preocupado por usted Continuamos en TVU Noticias Ahora con información de la Universidad de Concepción La Casa de Estudios Entregó esta jornada La medalla centenario Al destacado físico francés Alain Aspect Quien además realizó Una interesante conferencia A la comunidad universitaria Este año el sello centenario Es parte de todas las actividades Que desarrolla la Universidad de Concepción Y hoy es un día especial Porque se realizó la ceremonia de entrega De la medalla centenario Al físico francés Alain Aspect Que está de visita Por la Casa de Estudios Contento Por un lado Por nuestra universidad Con la visita Del doctor Alain Aspect En nuestra universidad En el centenario Es realmente Un acontecimiento especial Segundo Alegría Es por el tema disciplinario Accidentalmente Coincide con mi Desarrollo disciplinario Con los laboratorios Que iniciamos El año 2007 En nuestra universidad Y que han llegado A alcanzar clase mundial Al participar En el test definitivo De violación De desigualdades De Bell Posteriormente El físico presentó La conferencia De las dudas De Einstein A la violación De las desigualdades De Bell La segunda revolución cuántica En la pinacoteca De la universidad Uno de los orgullos Es que en casi Todos los lugares Donde he estado Veo gente Que me dice Oh, soy físico Porque cuando era estudiante Leí sobre tus experimentos Y eso me inspiró Para ser físico Esto lo amo Es espectacular En las jornadas Hablaron temas Sobre teorías De Albert Einstein Aplicadas A la física cuántica Estoy bien impresionado Si puedo participar Para mejorar La manera Que la sociedad Aprecio la ciencia Estaré feliz Si puedo contribuir Estaré feliz Hace 20 años No esperaba hablar Sobre tecnología cuántica En diferentes países También se invierte Mucho dinero En tecnología En China Invierte más dinero Que nadie La medalla centenario Es un reconocimiento Que se entregará A las visitas ilustres De destacados exponentes Del mundo De la academia Y las artes Y hoy Fue la primera vez Que se hizo entrega De esta preciada La medalla Bueno y este fin de semana Yumbel se prepara Para recibir a miles De visitantes Porque se va a llevar A cabo Una feria Costumbrista Que es la más grande De nuestro país Por supuesto Que va a haber Mucha música Baile La cueca La presentación De los básques Y comida criolla Y comida criolla De la buena Más allá De un atractivo Religioso Yumbel Tiene mucho más Que aportar A la comunidad Uno de los eventos Costumbristas Más grande De la región Del bio bio Se desarrollará El 12 de abril En la comuna Más de 180 muestras Artesanía Agricultura Y la más exquisita Gastronomía rural Planea atraer A miles de turistas A la zona Entre los días 12, 13 y 14 Donde van a tener Un diverso panorama Cierto Para que disfrute La gente penquista Y de sus alrededores Vamos a tener show Comidas típicas Artesanía De todo De todo Para que lo pasen bien Y también pensamos En los niños Y el día sábado A las 14.30 horas El perro chocolo Así que los invito Para que vayan A disfrutar en familia A la comuna De Yumbel La ciudad santuario En la antesala Del lanzamiento De la vigésimo séptima Muestra campesina De Yumbel Se anunció Que el evento Estará acompañado Por un atractivo Show estelar Donde participarán Artistas como Los Vázquez Bordemar Perro chocolo Y peregrinos del amor Hola amigas y amigos De Yumbel Yo soy Ítalo Enzo Los Vázquez Y queremos invitarlas A invitarlos A compartir junto a nosotros En la muestra Campesina Yumbel 2019 A realizarse el 13 de abril En el estadio Municipal de Yumbel Estaremos con toda la banda Y todo el pop cebolla No falte En el lanzamiento Del evento Realizado en la plaza De independencia De Concepción Se realizó una muestra Del baile típico Nacional La cueca Que cautivó A los transeúntes Penquistas Y antes de ir a la pausa Hablemos de deporte Mal le fue a la universidad De Concepción En su visita A Sporting Cristal De Perú El conjunto De Francisco Bozán La serie Entre Sporting Cristal de Perú Allá en Perú Con goles de Palacios Y Merlo 2 a 0 A favor del conjunto Celeste Decidora Fue la expulsión Demencia En el conjunto De ese hombre Francisco Bozán Hacemos una pausa Y ya volvemos Somos una universidad Soñada y construida Desde Concepción Y pronto cumpliremos 100 años Pero la obra Iniciada con entusiasmo Y audacia Se prosiguió Con constancia Inquebrantable Un siglo Con espacios Para todos Algunos Aprendieron a caminar Andar en bicicleta A estudiar Y sí También a casarse Esta es la casa De mentes luminosas Artistas visionarios Rebeldes Científicos Adelantados A su tiempo Ciudadanos De espíritu libre ¿Por qué la gente De esta universidad No puede estar quieta? Vamos a recibir juntos El próximo siglo Somos la generación Centenario En la batalla Más importante No hay balas En la batalla Más importante No hay enemigos En la batalla Más importante Hay una sola arma La fuerza De tu voluntad En la batalla Más importante Hay un solo objetivo Ayudar Porque la batalla Más importante Es servir a mi país Elige el servicio militar Inscríbete como voluntario Ministerio de Defensa Nacional Gobierno de Chile Si compartes su espíritu Tenemos un plan para ti Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico Una conexión de fibra óptica Directo a tu negocio Con velocidades de internet Simétricas Desde 50 a 300 megas Telefonía con 600 minutos A móviles Y un contact center exclusivo Contrata ahora Llamando al 600 9100 200 Y dale velocidad A tu negocio Mundo Pacífico 23 años Aportando a la inclusión Digital del país Y la siguiente Es una noticia De nivel mundial Un hito Que ha recorrido El planeta En esta jornada Porque Científicos Lograron captar Por primera vez En la historia Una imagen real De un agujero negro Un trabajo De profesionales De diversas naciones Y donde también Hay científicos Astrónomos Ligados A nuestra Universidad De Concepción Ubicado en el centro De Mesiero 87 A 55 años Luz de la Tierra En otra galaxia Cercano al cúmulo De galaxias De Virgo De ahí Es la primera foto De un agujero negro Captada por astrónomos Un suceso Histórico Estamos tomando Una foto De un agujero negro En otra galaxia Una hazaña Histórica Es algo que no No se había hecho Nunca Y con un significado Científico Increíble Y es tal La importancia Científica Pues lo que se conocía De los agujeros negros Era solo por la teoría De la relatividad De Albert Einstein Una de las Grandes predicciones De la teoría De la relatividad General De Einstein Que es la existencia De agujeros negros Hasta hoy en día Todo lo que sabíamos Era en base a la teoría A modelos Pero por primera vez Hemos sido capaces De realizar Una imagen Directa De un agujero negro En el corazón De una galaxia masiva Lo que se puede ver En forma muy nítida Es una predicción De las ecuaciones De Einstein Y es que el agujero negro Al rotar Está arrastrando El espacio Y el tiempo En torno a él Y un lado Se ve más brillante Que el otro Porque esos rayos De luz Son impulsados Pues justamente Por la rotación Del agujero negro Eso es una predicción De las ecuaciones De Einstein Pero que no hayamos podido Chequearla El hallazgo Fue realizado Por un proyecto Llamado Telescopio De Horizonte De sucesos Con ocho Radiotelescopios Distribuidos Por el planeta Una misión Internacional Solo para captar Las imágenes Equipo Donde participaron Profesionales Ligados A la Universidad De Concepción Un académico De nuestro departamento Y un investigador Postdoctoral De nuestro departamento De astronomía De la Universidad De Concepción Participaron Directamente En el equipo Científico Que realizó Este trabajo Y que nos ha entregado Hoy día Esta tremenda noticia En Chile Fue el observatorio Alma Ubicado en el desierto En la región De Atacama El que participó En la captura De las imágenes Con su telescopio Milimétrico Más grande Del mundo Hablamos de otros temas De interés En regional Ahora Los diputados Francesca Muñoz Y Francisco Chaguán Se reunieron Con Quien vemos en pantalla La ministra de transportes Gloria Hood En Santiago Para dialogar Acerca De las iniciativas Que Se tienen planteadas En el gobierno Para mejorar El transporte público Del Gran Concepción Y por supuesto Que se colocó En la mesa Este proyecto Ambicioso De que nuestra ciudad Cuente Con un metro El metro Para Concepción La ministra Hace un tiempo Reconoció Que esa iniciativa No era prioridad Que habían otros Asuntos más urgentes Lo dijo En una visita En una entrevista Con TVU Noticias Acá cuando vino A Concepción Sin embargo Estaría cambiando De opinión Al menos Reconoce Que se puede incluir Esa materia En los proyectos Que se piensan Para mejorar A futuro El transporte Público En nuestra zona Escuchemos declaraciones Bueno Para nosotros Allá En la región Del Bío Bío Esto es muy importante Muy trascendental Todos los ciudadanos Están levantando Una voz muy fuerte En más La sociedad civil En más Organizaciones Y por supuesto Los parlamentarios También de manera transversal Hemos estado muy interesados En que esto también Se impulse Y por lo tanto Hemos venido para acá A asegurarnos De que el metro Este incorporado En este plan estratégico Para la Concepción Nuestro compromiso principal Es con el transporte público Y especialmente El transporte público Masivo Así que estamos Desarrollando Los planes estratégicos De ciudades grandes En particular El plan estratégico De transporte De Gran Concepción Pensando en Las alternativas De transporte público Y entre ellas Por ejemplo El trazado de metro Bueno Al menos No se descarta Y quizás Eso ya es Un avance Recordemos Que esto no era prioridad No se tomaba Mucho en cuenta Ya en la moneda Pero La voz de la ciudadanía De los gremios De las organizaciones Este proyecto De la Cámara Chilena De la Construcción De un metro Para Concepción Está cobrando fuerza De a poco Paulatinamente Y en Santiago Están escuchando Al menos Esas voces Pausa Y volvemos Nada Trabajar 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 CC por Antarctica Films Argentina